Pues sí, claro que sí, además todos con mucha ilusión, es un festival que creo que se ha hecho con toda la ilusión del mundo, sobre todo por el fin al que va destinado, y hombre, pues es un poco también un llamamiento a todo el mundo, yo creo que en eso, vamos, estos días requena, se viste de gala y bueno, pues con la Feria del Embutido, pensamos todos que podía ser un buen momento para hacer este festival allí, y bueno, la verdad que yo creo que va todo muy bien, y las ilusiones pues están puestas por encima de todo, y esperemos que la gente acuda y que todo el mundo colabore para esta gente que lo necesita de verdad. Porque efectivamente, no lo olvidemos, es un festival benéfico. Enrique, creo que os habéis implicado, que como estabas diciendo, pues vuestra intención es esa, que la gente participa, acude, disfrute y de paso, pues somos solidarios con esta fundación. Sí, la verdad que merece la pena porque, bueno, es algo que no se descarta que le pueda pasar a cualquiera, se está investigando mucho sobre el sistema nervioso, quiero, bueno, pues aclarar que va destinado a la investigación de la regeneración del sistema nervioso, con el cual, pues se puede curar lesiones medulares, que hoy en día, pues en accidentes, sobre todo, pues está tan a la orden del día, desgraciadamente, ¿no? Hay unas investigaciones muy positivas con animales y se han visto resultados realmente impresionantes y, bueno, pues estamos a un paso, ¿no? Y a la espera de que estos adelantos científicos con animales, pues se puedan realizar ya con seres humanos y, bueno, este festival, pues va a dar un empuje importante para la fundación, sobre todo para también mantener, pues esos laboratorios y todos los gastos, ¿no?, que conlleva este tipo de investigaciones, pero creo que merece la pena y que, hombre, en un futuro puede ser, pues esto que estamos haciendo ahora mismo, un paso importante para la humanidad, ¿eh? Pues sí, yo creo que sí, que además a todos aquellos que lo vais a hacer posible, pues también merece la pena ese reconocimiento. Un gran aficionado a este mundo de los toros es Julián Sánchez, lo tenemos hoy aquí en esta tertulia, así que, Julián, si quieres comentar algo. Maestro, buenos días. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de hablar contigo, porque para nosotros es un lujo hablar contigo, para mí personalmente, como aficionado a los toros, ex presidente de la plaza que he sido, y por tradición familiar, porque un tío mío también fue, y admirador tuyo de toda la vida. Muchas gracias. Decirte que lo único que puede hacer fracasar el festival del domingo es el tiempo, porque no te puedes imaginar la ilusión que existe en Requena y a los años de ver los que vais a venir aquí, los maestros que vais a venir aquí, porque es un cartel completo. Yo que soy aficionado de arte, a mí me gusta mucho el torero de arte, pues no te doy desperdicio ninguno desde Andy hasta el último de los novilleros, contando con la cabeza de cartel que es, lógicamente, el maestro Enrique Ponce, pues sois unos toreros que interpretéis el arte porque no sabéis interpretar otra cosa de otra forma. Sois arte puro, y realmente los aficionados estamos de enhorabuena de poder contar con vosotros con este espectáculo, y luego, pues para el fin que es. Y únicamente, maestro, decirte que tu categoría taurina te la supera tu categoría de corazón, porque eres una persona muy sensible ante todas las desgracias humanas, y eso te honra, como es el mundo taurino en sí, pero a ti un poco más especialmente. Decirte, maestro, que enhorabuena, que muchísimas gracias, y que tenemos una ilusión enorme de volverte a ver en esta plaza, que es la tuya. Esto es tu casa, y es tu plaza, como tú sabes. Aquí viniste de muy niño, yo te vi, y aquí espero que te veamos muchos años más. Maestro, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que con esa ilusión estamos, y es verdad que se ha conseguido un cartel muy rematado también, un cartel, como dice, de toreros que saben torear, que hacen el toreo y lo interpretan con sentimiento, y yo creo que, vamos, pues Andy Cartagena, Finito de Córdoba, Vicente Barrera, Javier Conde, y los novieros, bueno, pues el noviero de la tierra también, de Requena, Jesús Duque, que, bueno, pues supongo que todos en Requena estarán muy ilusionados, ¿no?, con el... El autor de la alternativa, Enrique. Claro que sí, con el torero, y oye, pues luego también viene un chaval nuevo también, que es Esperanza, también de la actorería, Soler, y bueno, la verdad que yo creo que es un festival muy bonito y ojalá que salga todo bien, que con esa ilusión vamos, y creo que el tiempo daba bueno, o sea, que parece que todo indica que sea un gran día, que todo lo podamos disfrutar y que podamos conseguir, pues eso, ¿no?, esos beneficios que necesitamos para la Fundación IRCN. Yo iba a decir que si dejábamos un mensaje para animar a la gente, pero es lo que decía Julián, hay muchísima ilusión, y es que además estamos hablando de dos cosas importantes, por un lado disfrutar de este espectáculo, y por otro lado, pues colaborar, es que lo tenemos todo. Enrique Ponce, yo no sé si dejaríamos un mensaje final. Bueno, yo creo que el mensaje es ese, ¿no?, sobre todo, ¿no?, es el de la solidaridad y el de la ilusión, sobre todo para unos fines que pueden ser un avance importantísimo, como he dicho antes, para la humanidad, ¿no?, porque, oye, regenerar el sistema nervioso es la gran asignatura, ¿no?, pendiente en la ciencia, ¿no?, y en la medicina, o una de ellas, ¿no?, y la verdad que, bueno, hay mucha gente, ¿no?, que sufre, pues, y que ha sufrido estos accidentes y sufre del dolor, ¿no?, de tener que, pues, que estar postrado en una silla de ruedas, y con esta esperanza que tenemos, ¿no?, en estas investigaciones, pues, podemos llegar a conseguir mucho, ¿no?, y entonces, bueno, yo creo que, como digo, lo merece la pena, animar, además, a la gente, pues eso, ¿no?, también, que es un cartel muy bonito, que los novillos son donados también por los ganaderos, ¿no?, que son ganaderías de primera, como Fuenteimbro, como Salduendo, como Nazario Ibañe, hay ahí un plantel de ganaderías muy bueno también, que pueden dar un gran espectáculo, y, y nada, animar, y luego encima, pues, oye, con la entrada, pues, hay un tique de degustación en la feria del embutido también, que también, oye, pues, es el día completo, además, el ser a las 12 de la mañana, pues, yo creo que está muy bien, porque es una hora muy buena, en la que la gente, pues, puede ir al festival, y a la salida del festival, pues, irse a la degustación, y, en fin, yo creo que es un día para pasarlo en Requena fenomenal, ¿eh?, yo creo que sí, además, a esa hora, ¿verdad?, y apetecerá pasar otra vez por la muestra. Le dejamos un, que, por lo menos un saludo, ¿no?, de Carmen Navarro, nuestra contertula y de la concejala del Ayuntamiento de Requena, Patricia Alcaide. Hola, buenos días. Hola, Reque. Un saludo, nos vimos, tuvimos la oportunidad de vernos el otro día, y, como decía Julián, pues, bueno, vaya nuestra admiración, porque no solamente eres un gran torero, un gran matador, sino que, además, pues, el estar colaborando con este tipo de causas dice mucho de ti como persona. Así que, muchas gracias por este lujo que nos vas a permitir, que es verte torear, y, además, colaborar con esta causa tan importante. Muchísimas gracias a vosotros por apoyarlo y por colaborar en todo lo que podéis, y, además, pues, también al Ayuntamiento y a todos, ¿no?, porque creo que el pueblo de Requena, pues, se está volcando en este festival, y eso es lo importante y es lo que hay que agradecer realmente. Nosotros podemos estar ahí, pero si no hay una respuesta del público, esto no sirve para nada. Bueno, el llamamiento ya lo hemos hecho, ¿no?, para que esté la plaza llena. Yo quería, personalmente, agradecerle que colabore con el festival del domingo, que esté la plaza llena, que sea un éxito, pero ya éxito personal, es que todos los toreros quieran participar, y eso creo que es lo primero que tienen que agradecer todas las personas que forman parte de esta fundación con lesión medular. Y, nada, que sea un éxito y muchísimas gracias por colaborar con las personas de Requena y con esta fundación en concreto. Pues, igualmente, muchas gracias. Pues, Enrique Ponce, lo primero, muchas gracias por atender a Radio Requena, por formar parte de esta tertulia, y, por supuesto, que vaya muy bien este festival y que, como el propio Enrique Ponce decía, depende también de la colaboración y participación de la gente, así que con eso nos quedamos. Saludos, maestro, suerte. Ha sido un placer. Muchas gracias, nos vemos el domingo. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Adiós, adiós. Adiós.